Mami, todo estará bien Cuando vean su rostro, ahí estaré Tomándote de la mano, dándote fe Y viviremos unidos siempre los tres Mami, todo estará bien Cuando vean sus ojos primera vez Tomándote de la mano, dándote fe Y viviremos unidos siempre los tres Mami, mami te prometo que pegado voy a estar Yo te tomaré la mano cuando le veamos llegar O tal vez tenga mis manos bien abiertas en el vidrio Por si me impiden entrar por este maldito virus Las veré, los veré, todavía no lo sé Pero sé que los veré y en mis brazos tomaré Ese regalo de Dios que me da y está en medio tuyo Mami, no frenas, mis sueños se potencian con los tuyos Y juntos los tres vamos a estar Bendecido el momento en el que se nos da Tu corazón, mi corazón, su corazón pequeño Mami, todo estará bien Cuando veamos su rostro, ahí estaré Tomándote de la mano, dándote fe Y viviremos unidos siempre los tres Y yo en el pasillo estaba la tercera ecografía No podía entrar a verte pero fuerte sentía A 150 que tu corazón la tía Y la noticia que era nena, que a la reina venía Sentí fuerza y emoción, sentí frío y calor Los ojos de la mamita llenos de amor Que tenga tus ojos, que tenga tu pelo Que aquí tendrá mi brazo cuando sienta miedo Y juntos los tres vamos a estar Bendecido el momento en el que se nos da Tu corazón, tu corazón, mi corazón, su corazón pequeño Mami, todo estará bien Cuando veamos su rostro, ahí estaré Tomándote de la mano, dándote fe Y viviremos unidos siempre los tres Mami, todo estará bien Mami, todo estará bien Cuando veamos sus ojos primera vez Tomándote de la mano, dándote fe Y viviremos unidos siempre los tres Clara, hija Te amo, ¿sabes?